UPA TV y Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico presentan Noticias Actualidad Deportes Espectáculos Esto es Scanner Nacional Conduce Stephanie Valenzuela Bienvenido, esto es Scanner Nacional, el programa informativo más entretenido Que te acompaña todos los martes a través de UPA TV.cl Cuando son exactamente las 15 con 12 minutos, damos comienzo a una nueva jornada Recuerda que nos puedes escribir durante todo el programa a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Scanner Nacional o a través de Facebook Scanner Nacional Y saludamos a los controles al querido Lorenzo y quien les habla, Stephanie Valenzuela Y pasamos a revisar la síntesis del día de hoy Elecciones presidenciales en Chile 2013 dejan de dulce a grasa entre los candidatos Viaja junto a Scanner Nacional a recordar los grandes éxitos de la música Que marcaron un hito importante en el mundo Conoce los cambios que se esperan para el nuevo Ministerio del Deporte Conoce todos los entretelones de la semana en el mundo del espectáculo junto a Aldo Zambrano Ortega En nuestro primer bloque del día de hoy entramos de lleno a hablar de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y lo que sucederá en nuestro país ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo es la situación de los resultados? Esto y mucho más hablaremos en este bloque del día de hoy Para eso tenemos a nuestra panelista de actualidad, María Eugenia Encalada. ¿Cómo estás? Hola Tefa, muy buenas días cargadas de energía, muy contenta de estar una vez más aquí, viendo que estás un poco lesionada pero eso no impide a tus labores en la radio Así es, las consecuencias que dejó exactamente las presidenciables Oye, día duro el día domingo, día de elecciones, día de sufragio, la gente se acercó a votar Lo que se pensaba que no iba a ser así Definitivamente el pueblo chileno quiere un cambio y lo demostró a la hora de sufragar este fin de semana Oye Eugenia, al igual que a mí y a ti y a muchos compañeros, nos tocó vivir el minuto a minuto desde las 5 de la mañana ahí viviendo Cuéntanos Col, ¿cuál fue tu cuenta? Mira, hubieron muchos presidenciables que llegaron a votar de 9 de la mañana a 10 del día El último que votó fue a las 12 del día Igual los diputados, los senadores, había una cosa impresionante Era como al momento del conteo de los votos Podíamos ver ampliamente que Michelle Bachelet era una de las preferidas Y luego al mismo tiempo tú podías ver como Matei en ciertos sectores y en ciertas regiones de Chile También era preferida Oye, hablando justamente de Matei, yo estaba reporteando en el colegio donde votaba Matei Y a eso de las 9 de la mañana se suponía que iba a llegar ella a votar A cumplir con su deber cívico Y a la 8 y media todavía no se constituía su mesa porque no se había presentado ningún vocal de mesa Oye, de hecho, habían cosas que, aunque no lo creas, esos tipos bloopers Como nosotros le llamamos, esas cosas locas que pasan durante las elecciones Lo poco serio Como por ejemplo, un tipo se acercó a votar vestido de Goku ¿Y lo que pasó con el guatón Salinas? Que lo metieron preso por estar, definitivamente sí, por ahí molestando un poco el orden público Porque si bien es cierto, estaba tratando de hacer algo jocoso y no estaba molestando a nadie Sí interrumpió de alguna manera el hecho del sufragio durante ese tiempo en el establecimiento que estaba Y a alguna gente no le gustaba Entonces estaba su derecho a la gente que estaba en el establecimiento De manera ver a la gente de la Armada y sacarlo y luego ser entregado a los carabineros Luego de esto salió a las dos horas porque la gente, el público se volcó a que lo voten También, para acotarte, antes de que me digas algo Fue muy divertido ver como algunos vocales en algunas regiones Se acercaban con camisetas de no quería ser vocal Otros me obligaron a ser vocal Esto es democracia Entonces podíamos ver que había gente que no estaba de acuerdo con ser vocal de mesa Justamente con lo que tú estabas hablando de los vocales, mucha gente se sintió obligada Y por lo mismo les cuento que nuestra reportera en terreno, Francisca Opaso Reporteó todos estos detalles sobre los vocales Porque como te contaba, mucha gente no se presentó el día domingo así Sin embargo, el día sábado tenían que ir a presentarse para ver quién llegaba, quién no Y vamos con lo que sucedió con los vocales Que es normal que las mesas no se constituyan Y que el día de ayer la mayoría de las mesas quedaron constituidas en la capacitación Exactamente, como decía la vocal de mesa Muchas personas se presentaron el día sábado Pero no así el día domingo Fue un caos la constitución de mesa, la verdad Mira, te digo que alrededor de las 12, 11 más o menos Sí, 11 y media de la mañana ya estaban constituidas casi todas las mesas Casi todas, si bien es cierto fue un poco caótico al principio en la mañana Tampoco había tanto movimiento Tal vez en la parte de los candidatos presidenciales que se acercaban a sus mesas a votar Y como en el caso de la candidata que a 11 un rato mencionabas Todavía no estaba constituida Pero habían otras que estaban constituidas desde muy temprano Es que lastimosamente hay gente que no le gusta hacer vocal Exactamente Pero hay otras que se ofrece hasta de voluntario Exacto Pero así mismo habían los que llegaban temprano Y como no llegaban los vocales los ponían de vocal Y también se quejaban porque decían No me tocaba hacer vocal y por llegar temprano Quería salir de las elecciones También noté que las calles lucían desoladas en la mañana Como hasta el mediodía Y luego a las 2 de la tarde Y a las 5 de la tarde tenías un montón de gente Haciendo filas enormes De casi 2 cuadras para poder ejercer su derecho al voto La hora más pic de la votación fue a las 2 y media a 3 de la tarde Era impresionante Era impresionante Oye Eugenia, ¿te parece? Mira, siguiendo con la línea El día domingo los candidatos que se tenían mucha fe Uno de ellos era Pablo Salaquet Quien se vio derrotado por Alaman Escuchemos lo que nos dijo Pablo Salaquet el día domingo Yo creo que la educación pública municipal En general es mala Exceptuando liceos emblemáticos Y algunos liceos, colegios que lo apoyan Ciertas fundaciones Creo que hay que hacer una reforma seria Responsable Desde la forma como se administra Hasta los recursos La forma como se entregan las clases Los profesores y los directores Y eso no se ha hecho No ha habido voluntad política para hacer aquello ¿Cuánto falta? Un tema muy importante Y segundo, creo que la educación superior Tiene que ser también de calidad Los profesores que entren Tienen que ser personas preparadas Con buen puntaje Mucho mejor pagados También indemnizados Pero Que Tiene que ser gratis Para todos aquellos que no puedan pagar Y que tengan los puntajes necesarios Para aquellos Y eso significa del orden del 80 A 90% de la población Pero el 10% más rico Que son los que van a colegios particulares Privados Tienen que pagar Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Salaquet Que lamentablemente No salió electo el día domingo Y hablaba de la reforma educacional Que se debería tener Chile Pero lamentablemente Él por estos años No podrá votar en el Senado No, también, ¿sabes qué? Yo creo que muchos de los candidatos Nos hablaron justamente de este tema Que aborda a los estudiantes Que nos interesa tanto Que de hecho hubo la toma De uno de los comandos De Michelle Bachelet Y los alumnos decían Los estudiantes decían Que no se olvide que nos dio La espalda en el 2006 Ahora que no venga con artilugios Para poder ganar esta segunda vuelta Y de hecho Va a una segunda vuelta La candidata Michelle Bachelet Porque la gente dijo Esta vez no Esta vez te vamos a decir Saliendo a votar Que es lo que no nos gusta Y por eso ganarás en la segunda vuelta No en la primera Y creo que es muy notorio eso Por ejemplo También pasó que Veíamos a los otros candidatos Como una Roxana Miranda Que en algún momento Pensábamos que iba a tener Una buena proporción de votos En la parte de San Bernardo Pero no fue así No fue así O sea, tuvo 1.35% Y sin embargo Michelle Bachelet En esta parte Tuvo casi el 25% Te digo estadísticamente hablando Porque justo estábamos Conectados al CERVEL Viendo todo Cómo entraba el tema Del conteo Del sufragio electoral Oye, justamente hablando de eso El candidato que sorprendió Fue el candidato ecologista Sí Quien superó a Roxana Miranda Así es La sorprendió Pero como decíamos Y lo hablábamos Con una lista Un analista justamente Álvaro Jorquera Nos decía Mira Realmente él está Tratando de que su nicho Se cree Sus propuestas son buenas Y quiere que el gobierno Entrante El que sea Las escuche Y las tome en práctica Porque ya está Él lo que quiere es Masificar ese sector Que ya está empezando A tomar fuerza Que es el tema De la ecología El tema de cuidar El medio ambiente Igual cada uno Fue sectorizando Por ejemplo Hablábamos también De la candidata Que va a segunda vuelta Evelyn Matei Y decíamos Que su fuerza Es que ella No iba para más allá Del centro Sino iba directo A la derecha Las cosas Principalmente Que ya sabían Que estaban de acuerdo Mucha gente Como no al aborto No a la pastilla Del día después La educación O sea Cosas Ella tampoco quería Ir más allá De su nicho Ahora tiene que cambiar De estrategia Para esta segunda vuelta Y todos los candidatos Y estos dos candidatos Tienen un mes Ahora Parisi Se ha volteado La camiseta También Hay que contar eso Que Parisi Le echaba flores A Bachelet Después de que Llegó la segunda vuelta Uno de los que Se vio más derrotado El día domingo Y más decepcionado Fue Franco Parisi Que ni siquiera Dio la cara Para el discurso final Dio la dio Sus hermanos Yo creo que Sabes que no tanto De eso Sino que Hay una postura Muy clara Y él le lleva Mucho a la contra En muchas cosas No, no, no Si está claro eso Pero él No fue capaz De dar el discurso final Que todo candidato Dio Al finalizar No fue gentleman Si así es Mi querido Lorenzo No fue gentleman No, pero yo creo que Él no esperaba Llegar a Llegar a Quinto Cuarto lugar No, no creas Porque lo volcaron No, no creas Un tercer lugar Que no esperábamos Que sea este Este candidato Que ahora no viene El nombre a mi mente Porque realmente Eran muchos candidatos Los que estábamos viendo Ese día El tercer candidato Marco Enrique Ominame Sí, nadie esperaba Que él llegue El tercero Por lo que logró Por lo mismo Porque Franco Parisi De esto yo creo Que incluso pensó En él Llegar en el lugar De que tomó A Billy Matei Todo el mundo pensó Que iba a llegar Realmente Más que en el de Matei En el de Este otro candidato Marco Enrique Ominame Marco Enrique Ominame Pero realmente No pasó así Y tú veías Era impresionante Al momento del conteo Cómo iban subiendo El porcentaje Del 20% escrutado Al 30% Y al 40% Y las tendencias Estaban súper bien marcadas Con estos tres personajes Que ahora están Dentro de la De la nómina ¿Tú crees que está correcto Que él no haya dado El discurso final Le hayan salido Sus hermanos A dar la cara? Yo creo que no Yo creo que está muy mal Que él debió Haberse puesto la camiseta Para aguantar su derrota Por lo mismo adherente Que él tenía Y por toda la gente Que trabajó con él Durante su campaña Por último Agradecerle Decir gracias Yo creo que Involucran muchos factores Él tendrá sus razones Ahora la prensa Habla de que Porque él No salió a dar la cara Después de las elecciones Y de los comicios Entonces Ahí es cuando te das cuenta ¿Será una estrategia? ¿O no? Eso se sabrá En los próximos días La verdad Porque te digo Que él lo decía abiertamente Los votos No son míos Lo dijo en algún momento Los votos Al final No son de las personas Que los recibimos Sino del pueblo Y el pueblo elegido Y mis votos No serán Para la gente De Matei Lo dejó clarísimo Oye ¿Ya has visto Las redes sociales Que han hecho Como un tipo de burla Sarcasmo Al candidato ecologista Que lo quieren tirar Para el Ministerio de Salud Oye Te cuento Que he visto Muchos memes Pero divertidísimos De todos los candidatos No solo el ecologista Está muy bueno Había otro Que era de Bachelet Que le decía A Roxana Vete a tu casa Que no alcanzas el micro En un debate O sea Hay muchos memes Muy buenos Y bueno Se viene un mes duro Un mes en el que Los chilenos Tienen que pensar Sentar con cabeza Y ver A quien realmente Le van a dar su voto Toda la gente dice Que gana Bachelet Pero uno nunca sabe Así es Pero Luego de haber vivido Una larga jornada Al fin y al cabo Salieron las dos candidatas Mujeres Que se enfrentarán Este 15 de diciembre Nuevamente Así es Así que chicos Por favor A votar bien A pensar bien el voto Como decían por ahí Unos compañeros Decían Ah claro Ahora está prometiendo La educación Gratuita Si el semestre Que viene La bachelet Si él gana Las elecciones Y la bachelet Del semestre Que viene Mi papá Va a la universidad Eso decían Unos compañeros Oye Y que Queremos hacer Los de UPA También no No sé Habrá que preguntarle Habrá que preguntarle La dirección La dirección En la escuela De periodismo A ver Voy a llamar El tiro A Rommel A los Rommel Vamos a estudiar Gratis El próximo año No se deja A ver quién gana Primero Si la bachelet No estaría No estaría Lamentablemente Gente de clase Baja ¿Por qué? Porque no No sé No alcanzamos A tener la oportunidad Muchos De estudiar En un colegio Privado Bueno Entonces ¿Qué decía Pablo Salaquiet En las palabras Si ustedes Alcanzaron A escuchar Y nuestros seguidores Él decía Que no era Bueno O no era Recomendable Que por ejemplo No sé Por ejemplo Que el Calderón La hija De esta animática De la televisión Que está Llena de plata Estudiar gratis ¿Por qué? O sea Es que por eso te digo Hay que evaluar mucho O sea Si yo tengo dinero Y puedo pagar Una buena educación ¿Por qué no aportar Para que la La infraestructura Educacional Mejore ¿Puedo aportar Aportar porque tengo La plata para pagar Pero si yo veo Que no tengo La plata para pagar Pero que Tengo a un compañero Que es buen estudiante Que se esmera Que viene pasando Horas y horas Que no duerme Porque trabaja Para pagarse la universidad O sea Esa es una persona Digna de respeto Y digna de que tenga Una ayuda del gobierno Por así decirlo Estudiando gratuitamente Yo creo que la reforma Yo creo que la reforma Educacional Debería ir por otro lado No por la educación Gratuita es para todos Sino que por ejemplo Hay compañeros que Lamentablemente Se tienen que sacrificar Mucho estudiando Y trabajando Y no les da el tiempo Entonces por ahí Debería haber más becas Más beneficio Para aquellas personas Yo creo que todo Es poco a poco Y todavía depende mucho De quién salga elegido Oye Y si nos candidateamos Para las próximas elecciones No sería mala idea Seríamos las revolucionarias De la universidad Bueno María Eugenia Muchas gracias Por habernos acompañado En nuestro primer bloque Del día de hoy De actualidad Sobre todo De lo que pasó El día domingo Gracias a ti Tefa Yo creo que Nos va a dar Para seguir hablando Durante los programas Totalmente de acuerdo contigo Gracias a ti Y puedo voy a mandar Un saludito así A la gente Sí, obvio De Red Mi Voz Y a todo el equipo De redacción maravilloso Que trabajamos En este fin de semana A la gente Que estuvo Reporteriando en las calles Trabajaste con compañeros De la universidad Nombrarlo ¿Por qué es necesario Nombrarlo? Ay es que si no No chicos No los voy a nombrar Porque si me falta un nombre Me caen como Pero yo te ayudo Porque yo sé Con qué mamá Viviana, Camilo ¿Qué más estuvo? Antonella Antonella Monserrat Monserrat también estuvo No yo creo que todos Son gente maravillosa Oye un aplauso Para ellos De la universidad Del pacífico Se lo merecen Humilde Yo decía Oye Un datito Muy extra Lucas Alonso Que estuvo la semana Pasada hablando De deportes Más Camila Si me ayudan Con el nombre De primero Madriagada Madriagada Sí Están participando No Ya ganaron Ya ganaron Ganaron Viva UPA Ganaron Un debate Un debate De actualidad Le ganaron A chicos de quinto año De la universidad De Chile Universidad Católica Así que un gran aplauso Para ellos Así como yo digo Humildemente Los mejores periodistas Se hacen en UPA Exactamente Así que si quieres Las matrículas Están abiertas Este año 2014 Ven a estudiar periodismo A la universidad Pacífico Rommel Después me pasan la plata Por la cuña Por el comercial Bueno María Eugenia Muchas gracias Y nos vemos el próximo martes Nos vemos el próximo martes Justo de estar aquí Con ustedes Acompañándonos una vez más Besos Bueno y así como cerramos El primer bloque Y nos vamos A un pequeño receso Y ya volvemos En escáner nacional A través de UPA TV .cl No puedes ser feliz Con tanta gente Con tanta gente Hablando Hablando A tu alrededor Necesitas a alguien Que te acompañe Estoy hablando 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 A tu corazón No puedes ser feliz No puedes ser feliz Con tanta gente Hablando Hablando A tu alrededor No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy, pero muy bien, muy alegre y quiero saludar a los chicos de primer año de la Universidad del Pacífico, felicitarlos por ese logro. Un gran logro. Sí, yo quedé en verdad sorprendida, pero les mando un abrazo gigante y felicitaciones, en verdad. Así es. Bueno, Tefa, primero viajemos a los 60, al grupo Los Beatles. La banda de rock inglesa The Beatles, constituida por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, El 11 de noviembre de este año salió a la venta un nuevo recopilatorio con canciones inéditas del grupo. El álbum, titulado On Air Live at BBC, volumen 2, es un doble compacto que trae 63 piezas, entre ellas 23 entrevistas, covers y conversaciones de ellos antes de grabar las canciones. Esta serie de grabaciones fueron registradas entre los años 1963 y 1964 en los estudios de la BBC en Londres. Diez de las canciones de este disco no fueron grabadas por el grupo para la discografía EMI en ese tiempo y dos de estos temas nunca fueron registradas. Por ejemplo, la que estamos escuchando, que es Beautiful Dreamer y I'm Talking About You, del cantante Chuck Berry, que es el pionero del rock and roll. La que estamos escuchando no fue registrada, me estás diciendo. No fue registrada, esta es una de las que se llama Beautiful Dreamer. El primer disco que sacaron, On Air Live at BBC, que es el primer volumen, que salió en 1994, vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo durante 6 semanas, llegando a ser los primeros top en Inglaterra. Fueron uno de los grupos que marcaron grandes. Sí, y no solamente del grupo de los Beatles han encontrado canciones inéditas, sino que también cuando se empezaron a hacer solistas, por ejemplo, George Harrison también encontraron Paul McCartney y John Lennon, que ahora es una leyenda. Sí, es verdad, y Paul McCartney también es una leyenda. Que hoy sigue actual con la música y sigue vendiendo grandes discos, y no solamente discos, sino que también a través por iTunes, que ahora se utiliza mucho. También, eso es verdad. Ahora, nuestro siguiente invitado es Kat Stevens. Ah, seguimos viajando, me gusta eso. Seguimos viajando. Así que invitamos a nuestros siguientes a seguir viajando. La canción que estamos escuchando es Lady Dumbamville, que fue escrita por el mismo Kat Stevens y dedicada a la actriz y su exnovia, Patty Dumbamville. Ah, mira, viajemos y más encima nos ponemos románticos. Así es. Mira qué lindo, me parece. Mira, Kat Stevens significa ojos de gato. Su polola, o sea, su novia, ella le decía así que ella tenía un aspecto en sus ojos que se parecía mucho a los de un gato. El músico británico es nombrado hoy como Yusuf Islam, debido a su cambio religioso en el Islam, que fue en 1978. Es considerado uno de los artistas más importantes de la historia de la música, comenzando su carrera musical en los años 60, en la época de los hippies. ¿Tu época? Mi época. Es tu época. Debía haber nacido en esa época. Ay, me encanta. Me encanta este músico, sobre todo lo que transmite en sus palabras, ¿no? Tiene un significado espiritual, ¿no? Y también, por ejemplo, en esta canción, lo que él habla, le dedica esta canción a su novia, de que ojalá como que no se fuera nunca, como que no te mueras nunca, Patti Damban, Lady Damban, Dama Damban, dice. Como tú hablabas, Kat Steven, es muy dedicar canciones a sus seres queridos, hay una canción que le dedica a su hijo también. Sí, la canción Father and Son. Es muy linda esa canción. También hubo un tiempo en que Kat Steven dejó la música pop y en el 2002 se empezó a dedicar más a la dedicación de la música para niños, ya que él tenía un fanatismo por los niños, les tenía mucho cariño y mucho respeto, ya que él decía que es una época muy especial donde uno como persona se va construyendo y donde las mejores imágenes que uno va recordando, que son de su uno de la infancia. Como decía, que también en el 2002 dejó la música y se empezó a dedicar, ya por el cambio de su religión, a la música religiosa. Ahí hubo un largo tiempo que desapareció este cantante. O sea, se podría decir que ha pasado por varios estilos. Sí, él empezó más, él prefería más la construcción espiritual. Entonces después ya en el 2006 retomó la música pop sin dejar atrás sus éxitos como la que estamos escuchando, Lady Dumbambil, Father and Son, la que nombramos hace poco rato, también Peace Train y la conocida canción Wide World, que es que muchos la tararean. Se tararea. Se tararea. Se tararea. Pero hoy la sorpresa que nos trae este cantante es que anda de gira por primera vez en Latinoamérica. El 16 de noviembre estuvo en Sao Paulo, mañana estará en Río de Janeiro y el 23 de noviembre estará en Buenos Aires. Y en Chile se presentará este 28 y 30 de noviembre en el Movistar Arena. Evidentemente. Evidentemente. Evidentemente a las Movistar Arena, repito, a las 21 horas. No, y evidentemente que tú estarás ahí en primera fila. No, yo ya me compré la entrada hace dos meses. Sí, yo ya le dije a mis papás, papá, ¿yo voy sola o con acompañante? Son mis tiempos. Son mis tiempos. No, yo en verdad desde muy chica yo vengo escuchando a Cat Stevens, pero retomando de nuevo el concierto, es que los precios están desde los 27.000 a 345.000 pesos. Así que ya saben, chicos, hay también descuentos para los que son Movistar y para los que son del Banco Santander. Ahora, nuestro último invitado es Stevie Wonder. Ah, qué tiempo viajamos. Stevie Wonder, mira, como tú sabes, es ciego desde la infancia. Sí. Debido a su nacimiento prematuro ya que nació a los 7 meses y sus retinas no se desarrollaron por completo. Pero Wonder, a pesar de su problema de la vista, se ha convertido en uno de los más exitosos músicos mundial y ha vendido más de 100 millones de discos. Ha grabado diversas canciones con distintos artistas como Michael Jackson, que fue para lo de África. Sí, recuerdo eso, sí. Que fueron con varios artistas reconocidos. También ha escrito y producido, como dije, por otros artistas. Stevie toca diversos instrumentos como el piano, el bajo, la batería, congas, la armónica y el teclado. Desde muy pequeño empezó a tocar estos instrumentos y además fue parte del coro de su iglesia. Hay que también, Stevie, es el tercero de su hermano. Son seis en total. Sí, seis. ¿Y nadie más músico? ¿Solo él? No, es solamente él y él es el único que tuvo ese problema a la vista. Pero mucha gente lo ha reconocido debido a su gran talento y por su déficit de la vista. Y la canción que estamos escuchando es I Just To Call To Say I Love You. A ver si los controles nos pueden subir un poco la música para que nuestro segue. I Just To Call To Say I Love You. Bueno, sigamos, Mithi. Bueno, esta canción, como dije, I Just To Call To Say I Love You, que significa yo te llamo solamente para decirte te amo. Habla de que no se necesita un día especial, una fecha especial. Por ejemplo, en la canción dice que te llamo no solo para el día de San Valentín o para el día que entra la primavera. Te llamo hoy día porque hoy día quiero decir que te amo. Eso es el significado que le da la canción Stevie Wonder. Además, esta canción fue parte de la música sonora de la película de 1984 de La Chica de Rojo del director Jeannie Wilder. Qué buena película, sí. Y también esta canción la podrás volver a escuchar el martes 10 de diciembre en el Movistar Arena. Concierto en Chile. Así es, Stevie Wonder viene a Chile por primera vez el 10 de diciembre de este año en Movistar Arena y los precios están entre $34,500 a $230,000 pesos. ¿Y vas? Por supuesto, ahí estamos ahorrando. Evidentemente que Mithi. Evidentemente. Que Mithi. Sí, evidentemente yo estaré directo ahí reporteando a Stevie Wonder. Podrías reportear para Scanner Nacional. Pero por supuesto, ahí estaré, yo compré plate alta, o sea, compré plate alta, así que... No puede ser menos. Nada de cosas pequeñas, ahí al tiro. Al tiro, en primera fila. Así es. Pero esperemos que este, o sea, no espero, sino que va a ser así, que el concierto va a ser muy bueno, ya que estamos hablando de Stevie Wonder. Y también para Cat Stevens. Así es, Mithi. Aquí me están diciendo, no es cuica, es tener cultura musical. Ah, no. Eso se le llama, cultura musical. Parece que nos dejaste chicos a todos, Mithi. Así es. El día de hoy. Oye, Mithi, cuéntanos. Nos llevaste a viajar, pero por todas las épocas. Así es, les traje tres artistas con algunos de sus antecedentes históricos y de lo que se viene también. Ya que todavía se siguen escuchando estos artistas, no es que por su época, de donde empezaron, se va a terminar. Así que espero que les haya gustado y que sigan escuchando a ellos porque son talentosos. No pasan de moda. Así es, no pasan de moda. No pasan de moda. No como el reggaetón. No, el reggaetón. Bueno, muchas gracias, Mithi, por habernos acompañado el día de hoy en Scanner Nacional. Gracias a ti, Etefa, y que les vaya súper bien. Y chao a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Mithi. Bueno, y es así como unos baños. Nos vamos a un pequeño receso y ya estamos en Scanner Nacional. Hey, Nacho, amor. ¿Podemos ir a la compra? Nothing. ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando Scanner Nacional a través de UPA TV.cl Cuando son exactamente las 15 con 46 minutos, pasamos a nuestro tercer bloque del día de hoy. Por fin cedió el vamos al nuevo Ministerio de Deporte. El presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley que crea el Ministerio del Deporte. Es una cartera que se vinculará directamente con el Jefe de Estado y que estará de igual a igual con los demás ministerios. ¿Cuáles serán algunas de las funciones de este nuevo ministerio? Toda la gente se preguntará, pero aquí en Scanner Nacional te resolvemos tus preguntas. Una de las cosas que va a hacer este nuevo ministerio es proponer y evaluar la política nacional del deporte, asesorando directamente al presidente de la República en la materia formulando programas para el desarrollo de la actividad física en la población y para el alto rendimiento. Dos, reconocer una actividad física como especialidad o modalidad deportiva, elaborar y ejecutar y difundir estudios y programas de investigación. ¿Qué opinas, Aldo? Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Después de estar ausente una semana, gracias a Justin Bieber, hemos vuelto. Les cuento que me parece súper interesante esta nueva estrategia que toma el gobierno. En mi país se ha realizado y se ha buscado nuevas alternativas para ayudar no solamente a los jóvenes y sobre todo darles la oportunidad de que el deporte sea otra carta de presentación del país. Más que todo que ahora Chile va a ir a bailar samba en Brasil 2014. Porque no solamente el fútbol mueve el mundo, hay otras disciplinas. Exactamente, y eso es lo que quiere promulgar la nueva ley del deporte, promulgar todos los deportes. Porque no solamente el fútbol es lo que vale, sino que hay muchos deportes. Está el patinaje artístico, está la natación, el tenis y mucho más. El golf también, la gimnasia artística, como Tomás González que nos representó y muy bien. De aplausos, de aplausos como diría Lady Gaga. Oye Aldo, y si entramos de lleno a hablar del espectáculo que es lo que más nos gusta antes de cerrar el programa. Así es, este es el segmento favorito de nuestro querido director Lorenzo, ¿sí o no Lorenzo? Así que empecemos. Estás escuchando Scanner Nacional. En nuestro cuarto bloque nos comenzamos a poner en onda, a presentar a nuestro panelista que ya lo denominé anteriormente, Aldo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos comentarás el día de hoy? ¿Qué trae? Porque tú siempre nos sorprendes con algo, con una u otra cosa siempre nos sorprendes. Bueno, el día de hoy hay de todo un poco, así que como mencioné, la semana pasada nos falló un poco el contacto vía telefónica que queríamos hacer. Justin Bieber causó sensación, furor. Aquí en Chile, nada más y nada menos, había cualquier cantidad de señoritas en las afueras del Estadio Nacional. Repletó, pero el tipo dio que hablar. Pero hasta el día de hoy, ¿por qué es la última novedad? Tefa, te cuento. Cuéntamelo todo. 10 mil dólares se ha gastado en stripper e hizo firmar a todos sus invitados un acuerdo de silence, silencio. Nadie puede decir nada. Imagínese usted las extravagancias. Oye, ¿y eso fue a Cantina? ¿Dónde? No, 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 no. Eso fue nada más y nada menos que allá en Miami. Así que entérense de las cosas que está haciendo este chiquillo, que a muchas señoritas todavía sigue dando gusto, que hablar y todo lo demás. Pero le puedo contar algo, le digo. Antes, espérame, cuéntame. Justin Bieber terminó con su polo, la famosa también esta tita. Selena Gomez. Se dicen las malas lenguas y la mía que no es tan buena que sí, pero con todas las chiquillas que tiene, bueno, el tipo tiene para disfrutar. Lo que sí me causa curiosidad, imagínese, haga de cuenta que usted y yo vamos a hacer nuestra fiesta de cumpleaños, a propósito, que es el 1 de diciembre el mío. Entonces, que traigamos y contratemos todas las strippers. Lorenzo trae desde Francia. Así que la traigo dice a la francesa. Así que tenemos de todo un poco. Bueno, pero el chico deja de que hablar. Pero pasando de coles a nabo, poniéndole el lado tierno del asunto, hoy nada más y nada menos está de cumpleaños, hablando de cumpleañero. Adivine. ¿Quién está de cumpleaños? Cuéntamelo. Adivine, adivine nada más y nada menos que Mickey Mouse. Mickey Mouse. Amigo. Amigo. Mickey Mouse cumple 85 años. En sus inicios, un 18 de noviembre de 1928, este personaje que se llamó en su momento, perdonar a mi mal inglés, Stianbo Willy. No, yo insisto que tú vienes de la Academia de Luxo Jara. Vamos a tener que hacer algo contigo. Les cuento que se convirtió en el personaje consentido del magnate Walt Disney y hasta el día de hoy sigue siendo el personaje más indicado. Así que miren ustedes, de un pequeño ratoncito nació algo tierno. ¿Quién no tuvo Mickey Mouse en su casa cuando éramos pequeños? Yo todavía lo tengo, así que... Pero bueno, por otro lado, entrando a las partes de las mujeres sensuales, regias y estupendas, está Kim Kardashian. Nada más y nada menos que protagoniza un sensualísimo video de un cantante, Kanye West. Imaginen, si usted ve las imágenes de espampanantes, aquellos que no somos tan masculinos, se nos despierte el hombre que llevamos dentro, déjeme decirle. ¿Ah, sí? ¡Maravillosa! ¿Alto Zambrano Ortega, nombre compuesto, se te despierta el hombre que llevamos dentro? ¡Maravillosa! Pero déjeme decirle, tal como Dios la trajo al mundo, con todos esos atributos, cirugías, liposucciones y algo más. Pero por otro lado, yendo para la Isla del Encanto en Puerto Rico, hablamos uno de mis ídolos. Pero esta semana no le toca nada más y nada menos que a Ricky Martin, no, 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 digo, a Madonna. Hoy le toca a Ricky Martin. Les cuento que el señor sacó su segundo libro. Ya no habla de Yo, ya, que lo lanzó hace algunos años, sino que ahora habla de Santiago el soñador entre las estrellas. ¿Y de qué trata este libro? ¿Cuál es? Es un cuento infantil, así que él, porque tiene sus dos guaguas, hablando de nuestro tema, así que el tipo... Dos guaguas que las adoptó. Que los adoptó y todo lo demás. Estupendo. Estupendo, no. Para mi futuro, para mi futuro. Así que, pero bueno, estamos de escritores el día de hoy. Así que, jefe, déjeme decirle que usted también tiene derecho a escribir su propio libro próximamente. Ya todos estamos escribiendo. ¿Ya? Perfecto, dice el jefe. Ya está escribiendo. Bueno, en Oui, 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 Oui francés. Y hablando de Oui, Oui, Oui francés, le cuento que quería contarles una anécdota. Qué difícil es sacar una visa europea, oiga, jefe, para irme a su país. Tengo tanto trámite aquí, ¿no? No voy a decir los motivos ni el por qué me voy, pero vamos a disfrutar unas buenas vacaciones en Europa. Así que vamos a estar contando los detalles. Pero no antes que termine el semestre, porque tienes que seguir trayéndonos todos los detalles del espectáculo. Así es. Así que, amigos, estaremos atentos. Así que la próxima semana vendremos con mucha más información y más detalles. Así que ha sido un gusto estar con ustedes y vamos a seguir disfrutando de más. Muchas gracias, Aldo, por habernos traído más todos los detalles del espectáculo. Oye, antes de despedirnos, los quiero dejar con una frase de reflexión el día de hoy. Porque ya que estamos y nos encontramos en un periodo de estrés, porque ya se nos acerca el fin de año. Bueno, estar preparado es muy importante. Saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Aprender que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante, aunque duele mirar lo que deja. Camina sin mirar hacia atrás y no temas en hacerlo. Confía en ti, confía en mí. La vida es realidad. Es una calle de destino único. La vida no sea esto para comprenderla, sino para aprender a vivirla. Y es así como damos término al programa del día de hoy. Muchas gracias. Fue un poco atrasada la canción, pero bueno. Un aplauso para nuestro señor director. Un aplauso, no, un aplauso. Porque hay que estar contento, en verdad, porque la vida es una sola. Una sola, así que los queremos. Cuídense, pasen bien. Bueno, y así como vamos, terminó el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos a través de upatv.cl. Esto fue Scanner Nacional. Estalan Nacional. Estalan Nacional. Estalan Nacional. Gracias por ver el video.